¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos a la derecha! ¡Vámonos a los tumpes! ¡Eso! ¡Hay que trabajarnos abajo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Ve a ver! ¡Vámonos a ven! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos tío! ¡Vamos, tío! ¡Tiene que subir la pesa! ¡Se quiere dar un cabezazo! ¡Vamos tío, vamos! ¡Eso! ¡Cuál, loco! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Le entran los volados! ¡Vamos, tío! ¡A los volados! ¡A los volados! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡A los volados! ¡A los volados! ¡A los volados! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso te abrazó! ¡Eso ya no quiere nada! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Contragolpéalo, tío! ¡Contragolpéalo! ¡Contragolpéalo, contragolpéalo! ¡Contragolpéalo! ¡Contragolpéalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no se abracen! ¡Ya no quieren nada! ¡Aquí no se abracen! ¡Vamos Tomi, vamos Tomi! ¡No te abracen! ¡Lucha por ti! ¡Lucha por ti! ¡Lucha por ti! ¡Bájate! ¡Lompe! 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 ¡Vamos! ¡Ya no quieren nada! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Vamos Joná! ¡Vamos! ¡Vamos Joná! ¡Vamos! ¡Vamos Joná! ¡Vamos! ¡Vamos Joná! ¡Vamos Joná! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Si él no te queda tirando! ¡Tírale! ¡Sabes que te va a abrazar! ¡Bájate! 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 ¡Eso! ¡Ya le dolieron! ¡Ya hicieron tus golpes! ¡Bájate! ¡Los americanos! ¡El gobierno! ¡Los americanos! ¡Los americanos! ¡No te abraces! ¡Vamos, Jona! ¡Vamos! 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 ¡Jóquese! 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 ¡Ya nos quiere nadar! ¡Vamos tío! ¡Velocidades! ¡Vamos tío! ¡Velocidades duros! ¡Jóquese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!